Bueno amigos de Dazón, tenemos que comentar uno de los partidos con más chicha de este fin de semana, que es el Español-Osasuna, porque son dos equipos que empezaron muy bien el año, pero vienen de su primera derrota los dos en Liga este 2023. ¿Tú qué esperas de este partido, David? Bueno, un choque igualado y con ganas de ver si se cumplen las expectativas en Casa Perica de llenar el estadio lo máximo posible para que haya buen ambiente y para que los de Diego Martínez se reencuentren con la victoria. Ganas de ver precisamente qué hace el técnico del equipo catalán con la baja por sanción de Vinicius. Una pieza clave en el centro del campo por cómo roba, cómo intercepta, los tackles que hace, le da el equilibrio al Español, lo va a perder. También está sancionado uno de sus laterales, Oscar Gil, así que por ahí alguna que otra duda y precisamente Osasuna no te permite dudar porque te puede colocar a Esapde por un costado, te puede colocar al Chimi donde quieras, te puede colocar a Emaer Oroz y con eso te destroza. Sí, bueno, es el primer partido de la segunda vuelta ya. El Español está a un punto de la zona de descenso, por lo que estos tres pueden ser muy clave para empezar esta segunda vuelta. Sin duda, y también lo puede ser Muy Gómez, que de hecho es uno de los responsables de que Osasuna sea el equipo revelación de la primera vuelta de esta liga. Un hombre que está creando mucho, que se está inventando como un centrocampista capital, no solo como un atacante de banda, es súper completo, y tendrá que ver el Español cómo lo frena, sin Vinicius. Luego, lo de siempre, ver si es titular o no ante Budimir, quiénes son los elegidos en el frente de ataque para una defensa a la perica que con la llegada de Montes pretende dar un salto de calidad. Yo cuando escucho Español o Osasuna, es que se me vienen a la mente goles. Goles. José Lu, Chimi, José Lu, Chimi. ¿Van a empatar a tres? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Tú qué crees? Hombre, yo me espero un marcador más corto, porque estamos en territorio de exigencias. Entonces, con ver un gol de cada equipo, ya iríamos sobrados, pero seguro que va a ser un partido disfrutón, igualado a Endazón. A partir de la una y media en Endazón. A las dos empieza el partido, pero a la una y media, como siempre, nuestra previa maravillosa que todo el mundo debe ver. Hay que verla siempre. Eso es. Que todo el mundo se pase a la una y media el sábado en Endazón.